Sí, muy buenos días, tal cual como usted manifiesta, alrededor de las 3 y 10 de la madrugada de la fecha, un vecino llama a la Guardia de Prevención de la Comisión Distrito de Lagopuelo, dando cuenta de que está observando sobre el frente de su vivienda el incendio de un vehículo del vecino. Concurrió inmediatamente la persona policial a verificar tal información, corrobora este dato y procede a colaborar a extinguir el foco guiño que se estaba propagando en el interior de un vehículo de Atacama. ¿El dueño del auto no se había dado cuenta? No, 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 el dueño del vehículo no se había dado cuenta. Inmediatamente cuando escucha el lugar de la sirena y el movimiento de los vecinos, inmediatamente se apersona a colaborar con la extinción del siniestro. Este foco guiño, por lo que me relata el jefe de la Comisaría de Distrito de Lagopuelo, comisario Lloyd, habría sido de forma intencional, en razón de la forma en que se produjo, la quema de la parte posterior del baúl del vehículo y el asiento trasero, que fue lo que provocó un gran daño en el vehículo este de Atacama, por lo que inmediatamente se activó el protocolo para realizar las actuaciones preliminares con respecto a establecer la autoridad de él o los autores de este hecho. ¿Se sabe cómo se inició? ¿Desde qué lugar del auto? ¿Desde afuera o rompiendo algún vidrio? Aparentemente habrían roto la parte de la mica posterior de la parte de luz trasera izquierda del vehículo, donde habrían ingresado o hecho ingresar un líquido inflamable, lo que potenció que el vehículo se incendiara de la forma en que quedó. ¿Pertenece a un concejal del Bolsón? Es propiedad de este rodado de un concejal de la localidad del Bolsón de la provincia de Ronegro, pero con residencia aparentemente definitiva, ahí en el lugar donde se produjo este siniestro, que es barrio 33 Viviendas, otorgada por el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia del Chubut. Este es el señor Mario Escandizo, concejal titular de que en función es allá en la localidad del Bolsón. ¿Se sabe si tenía, si había recibido algún tipo de amenaza o tenía algún inconveniente personal con alguien o relativo a su función? Por lo que se me ha informado y me ha transmitido el jefe de la dependencia del Lago Pueblo, aparentemente, por la información que estarían recamando en forma preliminar, se trataría de una especie de venganza o amedrentamiento, o sea, este concejal, en razón de que el hombre se encuentra potenciando una, aparentemente una ordenanza o principio de ordenanza con respecto a evitar tomas que se están realizando por parte de ciudadanos de allá de la localidad de Bolsón y de Mallín Ahogado, toma de tierras públicas y tierras privadas que estarían intentando lotear allá en la zona de Mallín Ahogado, ¿no es cierto? ¿Se le va a dar participación a la justicia o a la policía rionegrina para que continúe con la investigación? La policía de la provincia del Chubut, desde esta gestión, se encuentra en contacto en forma permanente con la comisaría 12 del Bolsón y a la vez con las divisiones de las brigadas tanto de investigación y como de drogas peligrosas de la provincia hermana de Río Negro y la provincia del Chubut realiza la misma tarea y en forma conjunta. Tal es así que le puedo relatar innumerable cantidad de hechos o procedimientos que ha realizado esta provincia en diferentes hechos de vigeato o hechos delictivos que han sucedido en la comarca que han sido en forma exitosa y en colaboración entre la policía del Chubut y la policía de Río Negro, ¿no es cierto?